Ya ves Díades con hora decir ya que cogí una prisionera Serás preciso que sepas que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañero Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de un árbol No te dejes a decir ya Agobiar por la tristeza No te dejes a decir ya Agobiar por la tristeza Pózate sobre mi pecho Os abro tus alas vueltas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Tendrás el agua más pura No te dejes a decir ya Agobiar por la tristeza No te dejes a decir ya